Hola, muy buenos días. Me agarran en el medio de una lectura realmente muy reivindicadora. Últimamente tenía y tengo, o estoy dejando atrás, un bloqueo lector tremendo, tremendo. Hace tiempo que no puedo leer absolutamente nada que me interpele, nada que me guste, y eso me hizo pensar lo difícil y en qué monstruo nos convertimos los lectores cuando ya hemos leído mucho. Es como que estamos teflonados contra el impacto, nos cuesta mucho sorprendernos, y yo no podía seguir así. Yo no podía seguir así y dije, ¿qué es lo que necesito para volver a la vida? ¿Qué es lo que necesito para que la lectura arrase conmigo nuevamente? Y entonces me acordé. El mejor antídoto para toda esta situación completamente horrible son los libros de sangre de Clive Barker. Clive Barker es un autor inglés que se lanzó a la fama en la década de los 80 justamente con los cuentos que conforman libros de sangre. En las ediciones de segunda mano ustedes lo pueden encontrar en una edición de cuatro volúmenes y en la edición de Valdemar, la nueva edición de terror gótico, pueden encontrar la misma obra en tres tomos. Clive Barker escribió estos cuentos de terror, como les digo, en la década de los 80 mientras trabajaba en el teatro y básicamente se moría de hambre. Estos cuentos se publican en los 80, finales de los 80 en Inglaterra, luego saltan el océano y empiezan a tener un éxito sin precedentes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Clive Barker rompe con los tópicos de ese momento y entrega algo realmente novedoso, realmente nuevo y completamente impactante y terrorífico. Son cuentos que al día de hoy, al día de hoy, se siguen manteniendo completamente vigentes y su impacto no pierde absolutamente un ápice en nuestro resultado de lectura. Clive Barker, ustedes lo pueden conocer de manera popular por ser el creador de Hellraiser, basado en su novela corta, esa película famosa que después se volvió franquicia, pero quizás no saben que el primer film de Hellraiser fue dirigido por él mismo, por Clive Barker. Y estos cuentos se vieron beneficiados, esta obra se vio beneficiada por la fama que Clive Barker obtuvo por su película Hellraiser. Y como les decía, me parece, o a mí me está pareciendo, un autor excelente para redefinir los límites que tenemos a la hora de leer, quebrarlos absolutamente también, y dejarse llevar por una obra que es absolutamente maravillosa. Son cuentos de terror, como les dije, pero no son cuentos de terror al uso ni nada de los que ustedes estén acostumbrados a leer. Y si seguramente en algún momento leyeron algo que se le parezca, seguramente estuvo influenciado de manera primaria por estos cuentos de Clive Barker. Clive Barker, en sus cuentos de terror, nos presentan situaciones asombrosas donde el cuerpo, el body horror, está a la orden del día. Pero no solamente eso, no solamente experimentamos terror porque nuestro cuerpo es un santuario y cuando lo vemos profanado en estas historias, el terror se nos vuelve cotidiano y accesible. No solamente eso, sino que él presenta el infierno completamente en la tierra. El infierno posible y es absolutamente devastador. Es un escritor de muy alto voltaje, pero muy poético, muy filosófico, que juega con la premisa de que lo que te produce temor también te puede fascinar. Y este autor creador de esa historia mítica, como es Candyman, que está basada en uno de los cuentos de libros de sangre, este autor tiene un dominio perfecto de los climas, escribe de una manera que es deliciosa, pero sobre todo juega con todas las emociones primarias y primitivas del lector. Son cuentos muy diversos, a pesar de tener varios tópicos definidos y lo que nos demuestra también, aún escrito en los ochenta, es que en el terror no hay nada dicho, siempre se puede seguir pulsando y pujando los límites y Clay Berker lo hace con una imaginación arrolladora. Yo he leído varios libros de él y creo que en ningún libro encuentra la maestría que tienen estos cuentos. Cuentos que son absolutamente novedosos, creativos, perturbadores, de alta tensión y de alto horror. Si ustedes no conocen esta obra de terror, por favor vayan ya mismo a leer los cuentos de Clay Berker porque redefinen tu manera de leer y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar a la hora de encontrarnos con un libro.